muy buenas hoy día vamos a comenzar a revisar la diferente tipo de cámaras sea analógica digitales de 8 milímetros hi8 mini dv o bh sc vamos a comenzar con la cámara de 8 milímetros samsung de finales de los años 90 tiene su manual usuario diferente tipo de cámara con su manual aquí cuenta con su cargador original samsung con su toma de corriente de 220 y aquí viene con el cargador para colocar la batería y cargarla pueden cargarla aproximadamente unos 45 minutos una hora para que quede correctamente cargada aquí está la cámara es un poquito pesada comparada a las cámaras de ahora moderna como se puede apreciar es una cámara de 8 milímetros de 320 x el modelo es el sc a 30 de norma ntcc para chile méxico eeuu japón ahí donde se puede apreciar la cámara 8 milímetros este no es hi8 solamente de 8 milímetros ahí lo dice claramente 8 milímetros en la cámara y viene la cámara también viene con el cable que va de la cámara hacia el cargador para que se pueda conectar de forma directa para no poder hacer ningún tipo de con la batería para que no se acabe cuando uno está haciendo el traspaso que viene también con el cable para la televisión sea para conectar un grabador capturadora televisión x cosa como es monofónica solamente tiene el vídeo y el audio y aquí tiene el conector que va a la cámara ahí se conecta para poder capturarla y verla en la televisión no hay ningún problema vamos ahora a mostrarla qué tipo de batería usa aquí tenemos una batería original que viene con su cobertor de época y que lo que vamos a hacer vamos a colocar la batería como tiene dos ranuritas aquí abajo aquí también tiene dos ranuras se coloca así hacia abajo después para arriba que haga un clic así que estaría colocada la batería y por la parte acá frontal tiene player para reproducir la cinta apagado y para grabar a donde se camara a ver en player este no tiene visor hacia el lado hay otros modelos que tienen visor hacia el lado solamente se tiene un visor que no se puede colocar acá y como se puede apreciar que la cámara está prendida y ahí sale la cinta con el eje uno puede sacarla y colocarla la cinta voy a mostrar un casé que tipo usa de cinta seguimos con la que cinta usa la cámara aquí tenemos una de 8 milímetros normal aquí tenemos una high 8 se puede grabar con las dos cintas las dos son compatibles son del mismo porte no hay ningún problema pero lo ideal ocupar este de 8 milímetros porque si ocupan esta de otra cámara que grabe en high 8 y la quieran colocar a esta solamente 8 milímetros no se va a ver se va a distorsionada con rayos así que mejor recomendable esta cinta pero pueden grabar con las dos usando siempre la misma cámara no hay ningún problema si la corte está la gran con esta cámara la grabación va a quedar solamente en 8 la colocó en una cámara high 8 se va a ver sin ningún problema pero para no confundirse es mejor grabar con esta cinta que dice solamente 8 milímetros de 122 horas hay cámaras que pueden colocarla en 60 minutos para mejor calidad depende ahí el tipo de cámara pero está graba solamente en dos horas vamos a probar primero con esta cinta vamos a darle jeca a la cámara vamos a colocar la cinta vamos a darle play ahí está reproduciendo si puedo acercar el visor donde pueden ver a está reproduciendo sin ningún problema el visor se ve blanco y negro pero si lo conectan a la televisión sea capturador o grabador de dvd se va a ver en colores solamente la visual de la cámara no hay ningún problema a estar reproduciendo sin ningún problema la cámara de 8 milímetros creo que del año 2000 29 por ahí aproximadamente y se conserva sin ningún problema vamos adelantar la cinta está adelantando a esta retrocediendo sin ningún problema y el lado de acá el selector en cámara se enfoca para grabar y prendimos la cámara para que pueda grabar está enfocando y puede grabar sin ningún problema en eso que consiste esta cámara de 8 milímetros que muchas personas deben tenerla o no saben cómo usarla aquí les muestro cómo tienen que usarla esta cámara samsung de 8 milímetros y aquí tiene el visor por delante que tiene 320 x de digital zoom donde se puede apreciar es una excelente cámara seguimos con la cámara de 8 milímetros ahora esta cámara es hay 8 tiene para aprender aquí la cámara para poder grabar y para reproducir tiene 360 x de digital zoom y esta cámara esta vez tiene la pantalla lateral donde se puede ver sony ahí dice claramente que es high 8 es como súper bhs tienen más resoluciones creo que puede tener más de 400 líneas por eso que se ve mejor que la 8 milímetros tradicional así que le vamos a colocar la batería original de sony antes de hacerla funcionar aquí está con su bolso original aquí está su manual de usuario tiene su cable de rca estéreo esta es la ventaja de esta cámara que es versión estéreo aquí en chile a finales de los 90 principios de los 2000 costaron mucho que llegar a la estereofónica ya prácticamente pura monofónica este cable tiene su control remoto ahí está su control remoto original lo pueden operar sin ningún problema vamos a aprender la cámara ahí se puede apreciar el contador handicap 8 milímetros en este caso como la cámara anterior yo le mencionaba que pueden ocupar estas cintas hay 8 y grabar sin ningún problema ahí se abre la tapa y ahí está encajando importante que encaje bien en el rodamiento de lo de los rodillos porque generalmente típica falla de estas cámaras joden la casetera o se gasta mucho no la saben cerrar o la golpean así que importante que lo hagan todo suave sin ningún problema que no se trabe el mecanismo este es el cargador original sony que viene con la cámara original que viene con su cable de 220 directamente a la corriente y la clavija rectangular plana que va directamente a la cámara cuando uno quiere hacer traspasos a dvd o capturarlo ahí tenemos la cámara con la pantalla lateral en azul está con una cinta hay 8 y le vamos a dar play ahí está reproduciendo la cámara viene con parlante incorporado y con el visor al lado y también desde acá lo podemos enfocar y está reproduciendo cinta sin ningún problema ahí puede adelantar stop y ahí rebobina sin ningún problema y en la parte de arriba si quiero cambiar funciones ahí tiene la opción para poder también grabar como se puede dar cuenta tiene un zoom y funciona sin ningún problema así que ese sería el modelo de esta cámara handicap donde se puede apreciar y tiene la lucecita para poder grabar de noche visión nocturna así que esta cámara igual para la época tenía de todo para poder realizar capturas y grabar sin ningún problema así que esa sería la muestra de esta y cómo saber usar este tipo de cámaras personas que la tienen no se acuerdan o pasan a heredar este tipo de cosas y no saben usarla así que básicamente es eso colocarle la batería acá adelante y ahí tiene las funciones de play, stop, adelantar, retroceder y el rec siempre va a ser el botón rojo que tiene acá así que ahí vamos a abogar la luz ya es importante en este tipo de cámara la parte donde van conectados los cables es acá acá tiene el ganchito donde uno lo tira y ahí tiene la conexión estéreo, video, audio izquierdo y derecho y viene con la conexión de super video así que esta cámara igual es muy completa para realizar todas las funciones que uno quiere muy bonita cámara de la época Hi8 seguimos con otro tipo de formato de las cámaras analógicas primero voy a sacar al cargador que está mal a mano es una Panasonic cargador la batería se coloca acá al costado para abajo viene con su toma de corriente de 220 vamos a abrir la maleta y aquí está la famosa cámara Panasonic japonesa de excelente calidad la diferencia no es de 8 milímetros ni Hi8 es otro formato es VHS-C este formato lo produjo Panasonic y la JBC donde se puede apreciar que la cámara es un poquito más grande tiene 700X Zoom es una excelente cámara y tiene la función ahí de BCR, OFF y de cámaras las mismas funciones que las cámaras tradicionales son totalmente intuitivas pero es otro formato vamos a revisar la la batería la batería de la cámara aunque la encontramos con una batería la vamos a colocar para ver cómo está apagada la vamos a encender modo BCR vamos a cambiar al modo de enfoque ahí está lista para enfocar y para poder grabar ahí se pueden dar cuenta que el Zoom funciona sin ningún problema ahí estamos enfocando los los objetos que hay y ahí está la parte de adelante y su focal y su visor y ahora vamos a ver el tema de la cinta que tipo de cinta usa aquí están las cintas que usan son totalmente diferentes a la Hi8 y la 8mm estas no son compatibles no se puede colocar esta en la cámara Hi8 o viceversa tiene como un tipo parecido a los que hacen Mini Betamax algo parecido pero el formato es VHSC de más la marca Sony ahora para probar la cámara vamos a cerrar un poquito el visor y vamos a abrirla dice ahí tape ejec y ahí se abrió la cámara donde se pueden abrir algunas cámaras Hi8 de Sony se abren por debajo y la otra por el otro lado pero en este caso el del VHSC se abre hacia ese lado ahora vamos a colocar la la cinta de esa forma se coloca para que vean ahí está la parte de adelante no se coloca así para que sepan no ahí no va a entrar y tampoco no le hagan fuerza repito la cinta se coloca así y ahí hace como un clic y encaja y ahora vamos a cerrar la tapa sin tanta fuerza solamente cerrarla nomás y ahí está enhebrando está haciendo la la función de encaje con la cinta y ahora vamos a revisar el visor nuevamente y vamos a cambiar la función a tape a donde dice pcr que es lo mismo y ahí están las funciones arriba de play adelantar retroceder funciones básicas de la de la cámara y ahí le damos a play a la cámara ahí está reproduciendo la cámara sin ningún problema ahí la paramos vamos a adelantarla FF ahí está adelantando como se pueden dar cuenta stop reading para retroceder ahí está retrocediendo sin ningún problema sin ningún problema stop nuevamente y le damos a play ahí está reproduciendo la cámara sin ningún problema está con su batería como la pueden conectar directamente ahí está super lentito de la cámara para Sony y amigos se pueden dar cuenta cómo funciona la cámara VHS-C también quiero hacerle un alcance que estas cintas de VHS-C también venían con un adaptador usted colocaba la cinta y compraba el adaptador y podrían reproducirlo directamente y podrían reproducirlo directamente en un video VHS normal estándar así que para que tengan ese alcance o en mi caso yo ocupo esta cámara para hacer los traspasos directamente sin ese adaptador de cassette y ahí tienen la cinta como les había dicho que esa cinta se le coloca en un adaptador encaja en la cinta y se coloca en reproductor de VHS pero en este caso yo no necesito ese adaptador porque lo conecto directamente por cable RCA a la capturadora sea VHS, DVD o etc. también venía esta cámara con otra batería adicional y otro cassette déjeme mostrarle creo que viene también esta cámara si no pierdo la memoria aquí viene con el cable RCA este cable lo pueden conectar directamente a la televisión a la capturadora grabador DVD lo que sea y su clavija también estándar así que no hay ningún problema con la cámara para poder grabar o reproducir y en este caso esta cámara la clavija la tiene en la parte de abajo y ahí la pueden conectar y conectan el cable RCA a la capturadora del computador o un grabador de DVD externo así que esa sería cómo funciona esta cámara de formato VHS-C vamos a continuar con la siguiente cámara a cassette muchos de ustedes la conocerán esta es la cámara mini DV de Samsung y esta cámara tiene una mayor resolución que creo 640 x 480 píxeles tiene el apagado reproductor del cassette y la grabación de la cámara mini DV esto yo creo que la compré como en el 2008 más o menos esta cámara aprox está apagada la vamos a encender ahí acaba de encender la cámara Samsung y les voy a mostrar qué tipo de cassette usa mucha gente se confunde entre 8mm y mini DV hay mucha confusión así que yo voy a aclarar esas dudas ahí tienen una cinta marca JVC dicen mini DV de 60 minutos una hora y en el caso de 8mm es muy diferente miren el tamaño y no son compatibles el tamaño es bastante la diferencia también es notable pero para que sepan que las dos cintas son muy diferentes mini DV cinta digital y de 8mm analógica aquí le hago la comparación nuevamente hay mucha la diferencia y este no es compatible con este para nada solamente con esta cinta mini DV y como les decía anteriormente creo que en la primera parte del video estas cintas se colocan por debajo hay también hay 8mm que se sacan por ahí vamos a revisarlo está prendida perdón se saca de este botoncito ahí dice tape ejec este es para la batería este es para sacar y colocar la batería ya se la saqué hace un clic y ahí se coloca y este también tiene visor también hacia el lado dice ahí claramente que no hay cinta y vamos a colocar los dedos acá vamos a colocar la cinta de mini DV esperemos que encaje y llegue hasta el final cerramos la tapita y vamos a reproducirlo aquí están los botones típicos play stop adelantar retroceder las funciones básicas que se necesitan ahí estamos reproduciendo una cinta mini DV donde se puede apreciar se ve bastante bien y sin ningún problema vamos a retrocederlo ahí está retrocediendo la la cinta se abre la tapita y viene con sus conexiones es cable RCA que va a la tele y un cable DV un cable digital que va a la capturadora o al grabador de dedo stop vamos a darle a play también y ahí también está reproduciendo también se pueden dar cuenta que se ve el visor en colores la parte del visor principal ahí está la parte lateral y ahí se ve la la cinta lo pueden ver de las dos formas del visor pequeñito desde acá o el visor grande lateral eso ya es cuestión de gusto sin ningún problema ahí está la cámara y que lo que contiene esta cámara usa este bolsito bastante práctico para transportarla y ni que se golpee tampoco viene con su cargador original de samsung que la clavija va a conectar cuando se saca la batería se conecta directamente ahí ahí saqué la batería perdón aquí se saca la la clavija y se coloca acá para cargarla ahí está ahí está conectado y esto va a la toma de 220 para poder cargarla pueden dejarla como 45 minutos una hora aproximadamente así que no hay ningún problema ahí está la cámara mini dv y también tenemos primero una batería adicional para poder llevar la cargada y grabar y también este mucho de mucha importancia este cable original que viene en la cámara de repente este cable se puede echar a perder o o perderse y uno generalmente compra cualquier tienda una alternativa generalmente la alternativa no funciona puede que se escuche un audio no se vea la imagen tiene que ser el cable original de la cámara no puede ser otro o me refiero a original puede ser de otra marca que sea mini dv JBC Sony Samsung la que sea pero el cable tiene que ser de una cámara original no puede ser de un de una tienda X cable no va a funcionar bien no se va a escuchar en mono se va a ver con interferencia o se va a ver mal este es el cable original por eso es muy importante que el cable no lo pierdan que lo guarden el cargador igual si tiene esa clavija lo pueden comprar sin ningún problema es más estándar pero en el caso del cable este es más complicado yo he comprado cable así estándar o sea en cualquier parte no es compatible no se ve bien este cable original así para que lo tengan en cuenta así que básicamente es eso de estas las cámaras en cassette básicamente he mostrado por el momento todas las que tengo de colección estas son colecciones directamente del canal para que sepan es el tipo de cámaras que tengo sony samsung panasonic de diferentes formatos 8 milímetros hay 8 vhc y mini dv espero que te gusta el que te guste el vídeo comparte con tus amigos y dale like por favor adiós que te guste y dale a t